El ciclismo me ha dado muchas alegrías Acá en Uruguay he competido por todo el país He ganado carreras muy buenas He ganado carreras en el Brasil He ido a Panamericano en México Corrí tres pruebas en México En ruta contra reloj y un criterio Y en las pruebas de tres cuartos Ese año me acuerdo que no tuve un buen resultado Porque un cuarto puesto en 40 competidores No es malo, pero yo fui a buscar una medalla Y no la pude conseguir Después del año siguiente me citaron en la selección uruguaya De vuelta para ir a Bolivia Y bueno, me entrené a fondo Seguí haciendo lo máximo para andar bien Y ahí pude meter en ruta un segundo puesto Me traje una medalla de plata Y la verdad que una alegría muy grande Porque la venía buscando Y me acuerdo como si fuera hoy Corrí el primer día la contra reloj Y otra vez cuarto Fui de noche a correr el criterio Y entré cuarto de vuelta Digo, cinco cuartos puestos, imposible Al otro día de mañana la prueba de ruta Bueno, ahí ya con las pilas puestas Y perdí, me acuerdo, la medalla de oro Para otro uruguayo también Que llegamos primero y segundo Y está, pero logré la medalla Que fue lo que fui a buscar, ¿no? Y después está, gané vueltas de flores Y en las 200 millas tengo Es una carrera que a veces Son las cosas del destino, como yo le digo A veces hay carreras que te marcan Que por más que la busque O que no se te dan Y bueno, esa la tengo con las 200 millas Todos los años voy bien Pero llego, agarro la malla Al otro día la pierdo Esa carrera la tengo Entre ceja y ceja, digamos así Porque no la he podido ganar He quedado segundo, he quedado tercero Pero bueno, es una carrera que la verdad que No me entrego porque No sé si algún día se me va a dar Pero hasta hoy la he buscado de todas maneras Y es una carrera que la quiero ganar Y no he podido ganarla